La película trata de una pareja de argentinos que hace poco está viviendo en Nueva York y ella es como la más responsable de la pareja él es músico y es bastante vago y bueno, la película cuenta como la convivencia llega a un límite en donde se terminan separando y donde él tiene que hacer un salto madurativo que no estaba queriendo hacer pero bueno, un poco a los golpes trata de ponerse al día y de ser una persona un poco más responsable para estar a la altura de su novia arranqué en Nueva York, estaba ahí filmando un documental estaba como camarógrafo, un documental sobre Santa Olalla y me compré una cámara y ahí me encontré con Carla que yo era amigo de antes y ella en ese momento era novia de abril entonces bueno, estando ahí como una semana juntos dando vueltas nos hicimos amigos y empecé a ver como algo en la pareja que me parecía interesante retratar aunque la película un poco lo caricaturiza y exagera como los rasgos de cada uno para de alguna manera volverlo más cinematográfico pero bueno, algo del músico y la camarera que quiere ser actriz que son como un poco lugares comunes por ahí en las comedias románticas me parecía divertido que sean argentinos en Nueva York teniendo esta vida fui buscando la historia mientras la iba filmando la película no es que yo la tenía pensada de antes sino que yo sabía que quería algo sobre esta pareja y sabía que se tenían que separar nada más, después fui como investigando durante el rodaje a ver cuál era la mejor manera de seguir la historia había algo con la ciudad que obviamente es como de las locaciones más lindas que hay pero yo no tenía ganas de contar la típica Nueva York que uno conoce sino como ser fiel a la historia y contar lo que a mí me parecía correspondiente entonces un poco en la película se ve un lado B de Nueva York como un Nueva York no tan de las comedias románticas sino una Nueva York más que podría ser Buenos Aires, que podría ser cualquier ciudad porque en el fondo creo que todas las grandes ciudades son la misma al ser actor no es lo central para mí cuando dirijo los actores es algo como que confío mucho en los actores que convoco entonces los dejo ser, obviamente estoy atrás de ellos y trato de que vayan por un lugar donde a mí me guste que transiten pero es como un lugar donde me siento tranquilo justamente entonces si ellos están proponiendo algo que yo no pensé digo, soy feliz, me parece justamente es lo que busco busco como que los actores traigan sus propuestas que es algo que a mí me gusta vivir cuando actúo en un punto muy exigente con ellos como por cómo se filmó la película yo requería de ellos mucha atención que estén todo el tiempo disponibles que se aprendan la letra en el momento que estén a mis órdenes y los dos demostraron una entrega como increíble más tarde y CC por Antarctica Films Argentina